Bueno, pues nada, normalmente esto está lleno de gente porque empiezan todos los talleres a la vez. Este año hemos tenido el problema del taller ayuda domicilio, empezamos un poquito más tarde, pero bueno, no importa, ¿no? Esto es como un regalo que ha venido tanto para vosotros como para nosotras. Así que brevemente os digo, bienvenidos a Empresa y al Ayuntamiento de Móstoles. Sabéis que, aunque es un curso de formación lo que vais a hacer, desde el instante que lo iniciáis, sois trabajadoras del Ayuntamiento, sois trabajadores, en este caso es trabajadoras del Ayuntamiento, con lo cual lo único que quiero decir es, bueno, bienvenidos, que aquí estamos todos ya, bueno, os habéis conocido, con lo cual aquí estamos para ayudaros y echaros una mano, animaros a que saquéis muy provecho al curso, que normalmente está dando bastante buenos resultados luego a la hora de la inserción laboral, lo cual también es importante, porque aquí en el contexto es para lo que se hace, con lo cual animaros a aprovecharlo y bueno, que resulte productivo obviamente y que luego encontréis el puesto de trabajo. Pero sobre todo ahora, como estamos empezando y es un año lo que vais a estar aquí, pues digo, bienvenidos, bienvenidas, que lo aprovechéis y nada, que aquí estamos para lo que necesitéis, ¿vale? Yo no suelo venir mucho, pero vamos a ir, con lo cual de vez en cuando, por aquí nos veremos, ¿vale? Bueno, pues os digo nada más, que es un regalo que os ha venido de Navidades, así que, regalo de reyes a la tarde, esto es exactamente, esto es el petalí del año, esto es el petalí del año, así que chicas, ¿qué os voy a decir? También, ¿verdad? A exprimir aquí a todo el mundo, para que, para que realmente, después de acabarlo, se le haya sacado todo el jugo y se le haya exprimido. Le conforme es la cosecha, ¿no? Claro, exacto. Exactamente. Bueno, pues nada, os dejo ya que... Ya me ha dado un porción. Que vamos a empezar, a la hora no nos va, y yo me voy para Madrid. Nada, que coño de vacaciones. Bueno, pues nada. Pues, así ya tenés. Bueno, pues nada, voy a ir esperando, pues también por el centro, pero bueno, le dice lo que tiene, es un poco, hasta que nos levantamos, nos ponemos un poco a... No, quiero declas, vamos aquí. Podemos verlos, ayer. Gracias. Gracias.